Coronilla a la preciosa sangre de Cristo. Este es una coronilla de cinco misterios con doce cuentas cada una, no diez. Comenzamos primeramente con estas tres oraciones. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un Padre nuestro, un Ave María y el Credo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En las cuentas grandes de los misterios, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús y en todos los corazones del mundo entero. En las doce cuentas siguientes, doce porque suplicamos por la humanidad entera, representada por las doce tribus de Israel. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Se sigue con el gloria y se termina cada misterio con la oración siguiente. Gloria al Padre y al Padre y al Espíritu Santo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, preciosísima sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosísima sangre que brota en la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la sabiduría divina, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús y en todos los corazones del mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosísima sangre que brota en la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la sabiduría divina, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús y en todos los corazones del mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosísima sangre que brota en la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la sabiduría divina, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús y en todos los corazones del mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Miericordiosos, sálvanos a nosotros, sálvanos a nosotros y al mundo entero.